La vida sigue, debes continuar, aunque hayas perdido a alguien, no importa que tan fuerte sea el golpe No llores, no desesperes, no es momento para que estés triste, siente la ira, siente la ira incontenible de no poder perdonar Deja que esa energía sea la que te dé fuerzas para pelear, esa fragilidad no te ayuda a protegerla Dime algo, ¿por qué siempre te estás disculpando? No cargues con ese peso sin razón, hay cosas que están fuera de nuestro control La felicidad solo depende de uno mismo, lo único importante es el presente No debemos olvidar lo que sí importa, hay que permanecer juntos y pelear, deja de disculparte Solo quiero tener el sueño que me hace feliz, en donde soy fuerte, el más fuerte de todos En donde puedo ayudar al débil y a los necesitados Donde demuestro que las enseñanzas del abuelo no fueron en vano, porque ayudó a muchos, a todos Vivan con orgullo y la frente en alto No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos Mantén tu corazón ardiendo No importa que pase, sigue avanzando Y no te rindas a pesar de haberte caído No Vivan 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 Gracias.